Bienvenidos al Foro Internacional Memoria, Verdad y Justicia en los Crímenes de Lesa Humanidad, reflexiones a partir de la experiencia argentina, que ha sido organizado por la Universidad Abierta de Recoleta, con el apoyo que agradecemos de la Embajada de Argentina en Chile, el Observatorio de Derechos Humanos y la Corporación Cultural de Recoleta, en cuyo teatro nos reunimos esta tarde. Saludamos, por supuesto, a las autoridades que han liderado y hecho posible estas y otras actividades relacionadas con los 50 años del golpe de Estado. El alcalde de Recoleta, don Daniel Jadue, el embajador de Argentina en Chile, don Rafael Bielsa. Saludamos a todas las demás autoridades que nos acompañan y, por supuesto, desde ya al panel que va a dialogar esta tarde, Erika Portilla, abogada y ex convencional constituyente, Félix Pablo Cruz, fiscal a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, fiscal federal de Argentina, y Rodolfo Llanzón, abogado de la Universidad de Buenos Aires, defensor de presos y perseguidos políticos. Por supuesto, adelantamos para ellos y para ellas la bienvenida con este aplauso. Como les indicaba, este foro es parte del programa conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado que ha estado desarrollando durante este año, la Municipalidad de Recoleta y, por cierto, la Universidad Abierta de Recoleta como parte del gobierno del municipio. Y se ha extendido desde marzo y durará hasta diciembre. Con los tres conceptos que están indicados precisamente en la convocatoria para este foro. La memoria, la verdad y la justicia. Son los tres ejes que queremos incentivar, reforzar a lo largo de estos meses de conmemoración. Por ello, qué mejor que iniciar este foro con las palabras de bienvenida, de motivación, de saludo del alcalde de la Municipalidad de Recoleta, don Daniel Jadwe. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Primero decirles que para mí es un motivo de tremendo orgullo tenerlos y tener la compañera aquí en este seminario. Agradecer al embajador y a todo su equipo que nos den esta oportunidad maravillosa que yo espero que podamos aquilatar de buena manera. ¿Y por qué digo aquilatar? Porque todos los países que tuvimos dictadura en América Latina, Argentina es un caso emblemático y es el único país que logró llevar a juicio y condenar a los responsables directos de los crímenes de lesa humanidad que todo el continente vivió. Pero es importante además porque yo a veces escucho en nuestro país que está esta frase cliché que dice nunca más en Chile. Entonces por eso es importante que tengamos esta oportunidad. Porque aquí no se trata de recordar ni de levantar estas demandas de memoria, verdad, justicia y reparación y compromiso de no repetición. En el caso chileno, porque eso sería muy injusto, sería además muy neoliberal, sería muy egoísta, muy individualista, porque esa frase conlleva un tema de no comprender cómo el caso chileno se inscribe en una política del imperio que abarca todo el planeta. O sea, aquí lo primero que no hay que olvidar es que estamos cumpliendo 50 años del golpe en Chile, pero 46 del golpe en Argentina, 60 casi del golpe en Brasil, 1 del golpe en Perú, 3 del golpe en Bolivia, 14 del golpe en Honduras, 21 del golpe en Venezuela, varios intentos de golpe en Guatemala, la invasión de Panamá, otros tantos años, menos años en Paraguay, en Uruguay. O sea, aquí no estamos hablando de un hito chileno. No estamos hablando de algo que le duela al pueblo de Chile. Estamos hablando de los efectos de una política imperial, que es la misma que se tiene en Siria, que es la misma que se tiene en Libia, que es la misma que se tuvo en Irak, en que con mentiras y con un proceso de desestabilización se defienden a sangre y a fuego los intereses del capital. Y que esto tiene que ver además con los ciclos económicos mundiales, en donde se usa mucho más fuerza en los ciclos recesivos que definen las crisis del capitalismo, y intervenciones más blandas en los tiempos de la expansión, que cada día son más cortos. O sea, acá vamos a enfrentar un tema que es de la mayor relevancia, pero no como un acto de solidaridad. Y esto también ha anclado en dos conceptos que quiero comentar, que los comento siempre y no me aburriré de comentarlos, porque los marxistas creemos en algunas cosas que nos permiten mirar de una manera que no mira habitualmente la gente que no conoce a Marx. Marx, que ha sido dividido entre el Marx viejo y el Marx joven interesadamente, porque el Marx viejo es el que escribe economía, el Marx joven escribe filosofía. Entonces el que los quiere separar, los quiere separar precisamente para hablar solo de la economía y no de lo que hay detrás de la economía. Pero cuando uno lee al Marx filósofo, al Marx joven, que es indivisible del otro, uno aprende primero esta concepción de la unidad material del mundo. La unidad material del mundo se explica cuando uno se imagina sentado en la luna, mirando la tierra y lo que ves es una pelota, es una unidad material, es una sola cosa. Qué distinto. Imagínense que cada uno de nosotros tan distinto, tan separado, algunos que ni nos conocemos. Somos una y la misma cosa. De ahí que Marx en el trabajo enajenado, que uno de sus manuscritos económicos filosóficos más importantes, define a la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano. Una definición que podría hacer revolcarse a aquellos que dicen que Marx no se preocupó nunca del medio ambiente y que no tenía postura respecto del medio ambiente. Y decía Marx, no, la naturaleza del cuerpo inorgánico, porque hay un cuerpo orgánico el cual depende directamente de nuestra vida, pero hay un cuerpo inorgánico el cual depende indirectamente de nuestra vida y con el cual tenemos que estar permanentemente en intercambio de materia y energía para poder seguir viviendo. Y por lo tanto, todo lo que está afuera de nosotros, de cada uno y de cada una de nosotros, es nuestro cuerpo inorgánico incluida todos los otros seres humanos. ¿Qué sucede con esto? Este es el fundamento de la frase proletarios del mundo unidos. Son una cosa, ¿no? Pero esto también es lo que a los marxistas les permite no tener que esperar la aparición del animalismo para entender los derechos de los animales, porque no lo hacemos en tercera persona. Es una lucha que asumimos en primera persona, ¿no? Y tampoco entendemos el tema con la naturaleza como una lucha por defender a alguien como lo hace el capitalismo, ¿no? Por defender a alguien que no puede defenderse. Si no, no, lo hacemos como en primera persona una lucha para nosotros, ¿no? No es un acto de solidaridad preocuparse de los otros pueblos hermanos, sino que es un acto de autocuidado. Y esto es lo que tenemos que entender las y los marxistas principalmente. Y el otro resto del planeta que todavía está fraccionado en miles de luchas pequeñitas, minoritarias, y que no entienden que mientras no entienda todo el mundo lo intolerable que es la política del imperio en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en cualquier lugar del planeta y contra cualquier persona que sea marginada, discriminada o explotada, ¿no? Que esto nos permite entender que, de pronto, la solución de que la mujer sea super explotada en la casa no es que salga a ser super explotada en la empresa. O sea, no, 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 tenemos que entender lógicas que son completamente distintas y en primera persona, no en tercera persona, no como un acto de solidaridad. Entonces, hoy día tener la experiencia argentina aquí, primero nos hace profundizar los lazos de hermandad que no hemos sabido profundizar, porque el capitalismo siempre es muy aido para mantenernos separados, para mantenernos distantes, para mantenernos cada uno forjando y poniendo en primera prioridad las diferencias por sobre las cosas que nos unen. Y este en particular es un tema que nos une, que nos ha unido poco, nos debiera unir mucho más, sobre todo con el ejemplo de las abuelas, con el ejemplo de hoy día, lo que está pasando con los nietos recuperados, que en nuestro país son temas que ni siquiera podemos conversar, porque son tabú. Y porque los que cometieron los crímenes de lesa humanidad, hoy día son cómplices, están en el gobierno, están en los puestos del Congreso y son los que están definiendo la nueva Constitución. Y pareciera que no nos damos cuenta. Así que yo solo agradecerles que estén aquí, desear que para todas y todos los que estamos presentes hoy día y lamentar que haya tan poca gente, yo creo que no hay comprensión, esto es una muestra de que no hay comprensión de esto que estoy hablando, de que este es un problema de todas y todos, no importa dónde estén. Sabemos que lo estamos transmitiendo y que está llegando mucha más gente, pero la oportunidad de verlo en vivo y de compartir con ustedes, para mí es un regalo que yo sé aprovechar y les doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludamos y agradecemos al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, por sus palabras y su reflexión para este acto. Vamos a ir ahora entonces a la mesa que ya nos acompaña acá y que busca relevar la experiencia argentina contra la impunidad, la articulación del Estado y la militancia en las defensas de los derechos humanos y el rol naturalmente de los organismos de derechos humanos. Primero escucharemos la exposición de cada uno de nuestros invitados y luego invitaremos a Erika Portilla para que modere el desarrollo de la conversación que seguramente se va a producir con quienes estamos aquí y entre los mismos panelistas a partir de su presentación. Primero, conozcamos quiénes son estas personas que nos han honrado con su visita durante esta tarde. Primero, don Félix Pablo Cruz, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal... Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal Federal de Argentina. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Administración de Justicia, titular de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la Nación Argentina. Fue fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional. Es fiscal de la causa Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, Centro de Detención y Tortura, por donde pasaron más de 5.000 personas durante la dictadura argentina. Es fiscal por crímenes de lesa humanidad desde el año 2001. Fue miembro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, encargada de localizar, identificar y recuperar niños y niñas secuestrados por la dictadura entre 1998 y 2003. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Saludamos también al abogado Rodolfo Jansón. Bienvenido. Un aplauso para Rodolfo. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires desde 1995. Presidente de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos desde 2003. Ha intervenido en casos criminales en distintas ciudades argentinas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la ONU. Defensor de presos y perseguidos políticos, ha actuado en procesos de extradición y en casos de migrantes y refugiados de acuerdo con la Convención Internacional de 1951. Asesor legal del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Fundación La Alameda sobre Trabajo Esclavo y Trata de Personas desde 2004. Finalmente, saludamos a quien va a actuar de moderadora y a quien, naturalmente, también agradecemos su presencia. Erika Portillo, abogada. Abogada y ex convencional constituyente. Abogada de la Universidad de Atacama y magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Fue gobernadora de la provincia de Copiapó y Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Atacama. Se ha desempeñado como profesora de Derecho Civil y Derechos Humanos en la Universidad Central. Fue convencional constituyente por la región de Atacama. Muchas gracias a los tres y muy bienvenidos. Sin más dilación, entonces, queda con la palabra don Félix Pablo Cruz. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes o buen mediodía. Te dedico 30 segundos nada más que para agradecer a a los anfitriones, al alcalde Daniel, gracias por recibirnos, a los organizadores, a las autoridades de la Universidad, de la Corporación, a nuestra compañera de mesa por la difícil tarea de darle racionalidad a lo que nosotros digamos, y a nuestro embajador de la República Argentina aquí en la República de Chile, el amigo Rafael Bielsa, que tan generosa y hospitalariamente nos ha recibido. Voy al punto. Metodológicamente hemos hecho una hoja de ruta para contarles a ustedes cuál ha sido el derrotero en la República Argentina de este proceso de memoria, verdad y justicia, tomando hitos muy rápidamente. Yo tomaré una parte, Rodolfo, otra. Seguramente nos iremos complementando con observaciones mutuas. Hace muchos años que nos conocemos, lamentablemente para mí. Y en este sentido siempre sucede lo mismo. Y después lo mejor vendrá cuando ustedes nos demuestren qué les interesa profundizar o en qué no nos detuvimos y realmente había que hacerlo. Nosotros en la República Argentina tomemos un momento convencionalmente, digamos nosotros, para empezar a hablar de esto, porque efectivamente Daniel en su extraordinaria elocuencia disparó un enorme dardos de sentido que justificarían montarse sobre su presentación para entender el proceso argentino político previo al golpe. Pero eso nos llevaría demasiado tiempo. Digamos, quedémonos en la posguerra de Malvinas que fue el proceso de aceleración de apertura política en la República Argentina, determinado, sí, claro, o acelerado por la derrota de aquella guerra, pero determinado por otros factores que suelen subestimarse a la hora de un hecho tan impresionante como ese, que es el ascenso de las luchas sindicales contra la dictadura que ya venían manifestándose desde el año 1980. Lo cierto es que efectivamente después de junio de 1982 hubo una opción fatal para la dictadura que era entregar el poder a autoridades civiles de un modo incondicional, creíamos todos en aquellos años, pero el primer dato que debemos reconocer aquí es que la dictadura preparó una torpe idea de autoimpunidad mediante el dictado de una ley de autoamnistía de sus crímenes cometidos durante la dictadura. Lo hizo mediante una comunicación, un spot televisivo, la propaganda de la dictadura era muy moderna, muy eficaz y muy avanzada para aquellos tiempos, digamos, todo el aparato publicitario de la dictadura argentina fue muy eficaz y muy talentoso. Y ese informe final contenía, por supuesto, su versión de lo sucedido en aquellos años con un foco en lo que ya sabían que serían los principales reclamos y era que había sido de la suerte de los decenas de miles de desaparecidos en la República Argentina. Ese informe construyó una fórmula extraordinariamente contradictoria, cínica y delirante que era negamos que haya sucedido cualquier crimen pero no somos responsables de lo que sucedió. el primer dictador de la primera junta lo sostuvo hasta su muerte, su muerte en la cárcel, diciendo yo soy el responsable de todo lo que sucedió pero no cometimos ningún delito. Una fórmula extraordinaria. Bueno, llegamos al dictado de una norma, una ley, una ley de facto, un acto de fuerza, digamos, que fue la ley de autoamnistía que decía más o menos que lo que decía el informe final. Y se produce el llamado a elecciones el 30 de octubre del año 1983 con la asunción el 10 de diciembre del mismo año del presidente Raúl Alfonsín, dirigente de uno de los dos grandes partidos por entonces de la República Argentina, partido que adcribía por entonces o adcribió inmediatamente después de ganar al doctor Alfonsín a la Internacional Socialista, era un ala minoritaria en la década del 70 de ese partido, partido socialdemócrata por decirlo de un modo muy reduccionista y él pertenecía a un sector minoritario. Inmediatamente de asumir el poder ordena el enjuiciamiento bajo el régimen de la justicia civil y de la justicia militar de dos grupos de personas. Una, una arbitrariamente seleccionada cantidad de dirigentes políticos y políticos militares de las organizaciones políticos militares que habían actuado hasta el golpe a los que ordena al procurador general y jefe de los fiscales enjuiciar o promover su juzgamiento y a las autoridades militares bajo el régimen del código de justicia militar que entonces regía hoy es una arquitectura jurídica totalmente distinta a la que gobierna la antes llamada justicia militar le ordena juzgar y esto decía el proyecto de ley y ahora entenderemos por qué aquí empiezan las marchas y contramarchas de un proceso que es elogiado y nosotros por supuesto recibimos con gratitud los elogios pero que ha tenido muchísimas marchas y contramarchas frustraciones no ha sido por supuesto lineal ni siquiera ha sido exitoso de acuerdo al deseo y a las expectativas en cada uno de sus jalones hay algo para comunicar y para aprender ahí quiero decir entonces que el doctor Alfonsín lo decía en la campaña política decía vamos a juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura de acuerdo a su grado de responsabilidad juzgaremos a los que dieron las órdenes juzgaremos a los que cumplieron las órdenes y juzgaremos a los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes los que dieron las órdenes y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes son responsables por esos hechos y no lo son aquellos que cumplieron las órdenes esto es básicamente una doctrina jurídica, por supuesto seguramente aquí en Chile también está y es de todo nuestro sistema jurídico continental europeo que es el de Hispanoamérica, que es la doctrina de la obediencia de vida, que además es un tronco cardinal de la organización militar, digamos, la disciplina es un elemento constitutivo de la vida militar no es posible pensar la organización militar y mucho menos la operación militar sin la disciplina bueno, cuando llega al Congreso de la Nación para ser sancionada esta reforma al código de justicia militar que encerraba la idea de que aquellos que habían cumplido órdenes así fueran las de asesinar así fueran las de torturar así sean las de sustraer niños estaban excluidos de responsabilidad y que la responsabilidad era para aquellos que, bueno se habían excedido en la orden se robaban algo en una casa o iba más allá de aquello que les ordenaban hacer y por supuesto quien habían conformado la orden y quien la habían emitido los oficiales jefes los oficiales superiores los integrantes de la de la junta de gobierno que tenía un presidente pero que era una junta integrada por un representante de cada una de las tres armas de las fuerzas armadas cuando llega el Congreso de la Nación el proyecto se encuentra con un obstáculo serio impensado el radicalismo no tenía mayoría en ambas cámaras para poder sancionar con sus propios votos la reforma de modo que tenía que negociar con la oposición y con una constelación de partidos provinciales relativamente poderosos que es una característica del sistema político argentino hoy por hoy del mundo y de nuestra región que es cierta atomización digamos partidaria pero en la Argentina los partidos regionales y provinciales tienen una presencia legislativa a veces determinante cuando no se consiguen mayorías en este caso el movimiento popular neuquino un partido muy antiguo de la provincia de Neuquén tenía una tenía una particularidad siempre fue un partido que como todos los partidos provinciales fueron muy amigos de los oficialismos nacionales pero que era más amigo del peronismo en general pero además su líder tenía su hijo desaparecido y condicionó y además había ahí la construcción de una masa crítica interesante en esa región a partir de un obispo el obispo Jaime de Nevarez alrededor del cual hasta su muerte y aún hoy con la obra que él dejó orbita buena parte del mundo jurídico judicial y de la militancia de derechos humanos que ha permitido la paradoja de que en la reapertura de los juicios haya sido el último lugar donde se reabrieron juicios y el primero donde se hicieron pero bueno no quiero no quiero ir y volver en el tiempo para no desordenar demasiado la exposición el senador Zapag dijo y propongo una reforma y fue condicionante para que sancionara esa ley esa reforma del código de justicia militar que dejaba por fuera de la obediencia debida la comisión de hechos atroces y aberrantes esto es todo lo que cometió la dictadura es una fórmula digamos en su redacción lo suficientemente abarcativa como para que las violaciones a derechos humanos en cualquier magnitud quedara fuera de la obediencia debida esto es fracaso el intento inicial de no juzgar al personal subalterno de la fuerza armada de la fuerza de seguridad también que estaban bajo su conducción operacional que era la idea originaria del gobierno que reinstitucionalizó la Argentina el juzgamiento de las cúpulas militares que efectivamente se llevó a cabo ustedes saben que se dictó se llevó adelante un juicio y juicios conocidos conocidos como el juicio de la junta se llevó a cabo en el año 1985 se alimentó mucho de la tarea de la comisión nacional sobre la desaparición de personas una comisión de notables de personas digamos de incuestionable digamoslo al criterio de cada uno de incuestionable idoneidad política y moral para llevar adelante esta tarea que fue la postura que tuvo el gobierno radical frente a la posición que tuvo el gobierno peronista que quería una comisión parlamentaria de investigación en las provincias hubieron muchas comisiones parlamentarias que hicieron una tarea muy eficiente a todo esto el peronismo liderado por un candidato de la derecha peronista digamos en aquellos años acompañaba la impunidad para los crímenes de la dictadura digamos decía que aquella ley de autoamnistía era una ley que tenía vigencia la ley fue nulificada inmediatamente por el congreso después de restablecer la democracia de modo que no había escollos para poder no había escollos de orden jurídico claro para poder llevar adelante este proceso también hay que decir que evidentemente se pactó con la dictadura que la última junta militar entregara mansamente el poder no tenía muchas alternativas de todos modos pero que lo hiciera aún así sin ningún otro tipo de quejas más que el informe final porque en el decreto que ordena el juzgamiento de los militares no está incluida la última junta ¿por qué me dirán ustedes? bueno una lectura superficial puede hacer pensar que solamente quedaría como residual el acto sedicioso de gobernar de hecho jurídicamente pero en la Argentina hubieron desapariciones hasta el mismo año en que se produjeron las elecciones y control de personas secuestradas y luego liberadas hasta ya entrado el primer año de democracia de modo que no solamente esos hechos atroces y aberrantes habían sido cometidos por la última junta de comandantes sino que una inercia del sistema del aparato represivo como se llama en la Argentina quedó en acción especialmente la escuela mecánica de la armada hasta bien entrado el año de 1984 el juicio de la junta se prepara voy a omitir una cantidad de vicisitudes que merecerían un seminario para abogados sobre el derrotero previo a que se produzca la audiencia pero detengamos en que la audiencia la llevó adelante la cámara federal criminal de la capital federal constituido por jueces que ya integraban el poder judicial de distintas extracciones políticas que habían sido jueces de criminales ordinarios digamos de crímenes comunes de crímenes contra los intereses del estado o de trascendencia nacional y que habían tenido la acción si se quiere más decorosa dentro de lo que implica ser un juez de la dictadura digamos para hablar sin eufemismos no todo el poder judicial permaneció durante la dictadura la mayoría sí los jueces federales fueron reemplazados y algunos jueces pocos fueron encarcelados o desaparecidos otros fueron exonerados aún así la tarea que hizo esa cámara para el juicio de la junta fue una tarea destacable digamos hay obras jurídicas que critican temas sobre sobre ese juicio algunas de las críticas son compartibles otras parecen excesivas y fuera del contexto del momento y con las herramientas tanto teóricas como materiales con que se llevó adelante ese juicio imaginen ustedes que se reunió todas las denuncias y toda actuación que se hubiera llevado adelante en la República Argentina en un solo tribunal en la era pre no pre internet en la era pre PC si tenemos tiempo le puedo contar algunas anécdotas de las condiciones en las que se trabajó pero todo eso se hizo con la máquina de escribir fichas de cartón y un equipo de un puñado de personas que que eran judiciales disidentes digamos en el sentido de judiciales distintos a la a los habitantes del poder judicial que eran masivamente adherentes a la dictadura o indiferentes que quiere decir masivamente adherentes a la dictadura ya sabemos siempre que ser neutral es estar al lado del ganador ese juicio concluyó con la condena a las juntas condenas de penas muy graves para los más connotados dictadores y con condenas singularmente bajas para algunos de las últimas juntas juzgadas o sea hasta la anteúltima esto obedeció no a la lenidad de la consideración de los crímenes por parte de los jueces esto no sería justo si yo lo dijera de este modo porque el desarrollo de la sentencia es un desarrollo contundente de su argumentación sobre la significación de estos crímenes con los los desarrollos teóricos de aquel tiempo y los jueces eran jueces bien formados eran hombres probos digamos y me parece que hicieron explotar del mejor modo todo todo el corpus jurídico del que se disponía por aquellos años aun cuando establecieron un sistema de atribución de responsabilidades por fuerza y no por junta y esto hizo que se descompense desbalancearan notablemente las penas pero aun así hicieron una cantidad de consideraciones probatorias algunas equivocadas pero las que estuvieron bien hechas nos dejaron a nosotros un plafón muy consolidado para el proceso que una década después llevamos adelante en la reapertura de los juicios aquí hago me detengo un segundo para invitar o compartir con ustedes una reflexión y es que no siempre todo lo malo no sirve para nada y que no siempre todo lo bueno sirve para todo digamos el juicio a las juntas la CONADEP hizo un informe la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas perdón que yo voy a la sigla como como si todos estuvieran tan habituados a esto como nosotros hizo un trabajo muy interesante porque le dio un sesgo en el mejor sentido de la palabra siempre que uno cuenta elige desde dónde contar y qué contar en el cual dejó establecido que la represión en la República Argentina había sido una represión estatal sobre la totalidad de la población y que había tenido víctimas preponderantes entre los que se incluía primero la clase trabajadora se hacía un estudio estadístico de la cantidad de trabajadores desaparecidos o represaliados de algún modo se hacía la comisión era de desaparición pero también incluía algunas categorías de otras formas de reacción estatal se hacía un estudio por campo social al que pertenecía cada una de las personas desaparecidas y también se analizaba la responsabilidad de algunos actores estatales que no estaban puestos en primer plano al momento en que esto se debatió públicamente como el propio Poder Judicial esto obedeció a dos razones una es al posicionamiento ideológico sobre qué era lo que había sucedido en la Argentina de aquellos que trabajaron concretamente que escribieron ese informe y luego a la cierta indiferencia de aquellos que lo condujeron que hicieron el prólogo si ustedes leen ese libro que en la Argentina es bestseller todo el tiempo cada vez que se reedita es el libro que más se vende si ustedes leen el prólogo el primer prólogo leen lo que en la Argentina se ha denominado la doctrina de los dos demonios que era la doctrina de los dos decretos la reacción estatal asesina tiránica genocida desaparecedora de criminalidad de criminalidad de la humanidad es la reacción a los actos terroristas de estas organizaciones políticos militares este era el discurso hegemónico en aquellos años este era el espíritu que inundaba o que impregnaba a toda esa gestión de gobierno y ese fue el discurso oficial y el discurso social durante muchos años que predominó en la República Argentina la lectura y la escolarización de la lectura del informe nunca más la lectura consciente de ese libro que es un esfuerzo de adentrarse en el infierno como ustedes sabrán también en la lectura de los informes que se han producido desde hace 20 años aquí en Chile este que bueno es una disposición espiritual que hay que tener ¿no? para sumergirse en esos textos que son historias reales entonces digo este posicionamiento distinto al de la teoría de los dos demonios permitió pasar de esa categoría de los dos demonios a la categoría del terrorismo de Estado el concepto del terrorismo de Estado en los procesos golpistas con acción criminal más allá de lo que cada uno considere cuál fue la finalidad que esos que esos golpes llevaron adelante en estos casos el Estado actuó con un poderío notablemente asimétrico frente a las víctimas y no se puede hablar de ninguna paridad de ninguna asimetría de ninguna identidad de demonios sino de la acción del Estado en el arrasamiento de vidas de vidas humanas de la población el juicio el juicio de las juntas voy a acelerar un poco el ritmo porque me puse un reloj para no cumplir el tiempo el juicio terminó con una sentencia que establece un punto en la parte de dispositivo donde dice condenar no condenar que ordena lo que es es novedad y es que se investigue también a los al resto de los participantes de esos crímenes que no eran esos nueve comandantes creo que eran que estaban sentados ahí en el banquillo de los acusados porque obviamente se describían acciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina más de 300 centros clandestinos de detención registradas formalmente por entonces 8.000 personas desaparecidas por supuesto el número es mucho mayor no solo el número declamado como consigna sino el número registrado en las acciones posteriores del Estado para la reparación económica para distintas acciones de orden previsional digamos de acompañamiento y amparo de las víctimas del terrorismo de Estado lo cierto es que eso también era un golpe si es que no alcanzaba con el fracaso legislativo un golpe para la idea de no juzgar al personal subalterno que no es solamente un soldadito digamos son los oficiales subalternos son los suboficiales con conducción de tropa operativa y allí se empiezan a preparar algunos juicios a ese personal se comienza a llevar adelante un segundo juicio inmediatamente por la represión cometida en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de un coronel por entonces coronel que bueno era si es que se puede graduar la crueldad una persona singularmente cruel el coronel Camps y ya estamos llegando al año 1986 las fuerzas armadas ejercían todavía institucionalmente creo yo una presión fuerte respecto a los poderes civiles constituidos que además tenían serias dificultades económicas la Argentina había quedado bueno uno de nuestros de nuestros carmas recurrentes este endeudada de un modo atroz este por la dictadura que además había al endeudamiento original del proceso de financiarización de nuestro país que todavía padecemos este se había se le había agregado un endeudamiento acelerado para pertrecharse para la guerra que se había que se había financiado básicamente con la prefinanciación de exportaciones de petróleo de la república argentina de manera que teníamos toda nuestra producción petrolera que por aquellos años era superhabitaria comprometida para garantizar los créditos del endeudamiento externo para la guerra ese era un panorama muy crítico para un gobierno que además se empeñaba en hacer las cosas mal de modo que sobre el año final del año 1986 exactamente en la noche buena de 1986 el 24 de diciembre el congreso dicta una ley conocida como de punto final que decía esta ley de punto final decía que todas las personas que no hubieran sido convocadas a brindar declaración indagatoria es decir la la primer declaración que que considera sospechosa a una persona con el primer estándar de sospecha y que tiene la oportunidad de defenderse quien no haya sido convocado en los próximos dos meses creo que era a partir del dictado de la norma inmediatamente no podían ser juzgados caía la capacidad persecutoria del estado prescribía la acción dirían los abogados diríamos decimos los abogados Uruguay dictó una norma casi igual contemporáneamente que se llamó ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado que todavía están tratando de esmerilar y de podar para para ir a lo van logrando de a poco eso era la ley de punto final una ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado que sucedió ahí por supuesto la mayoría del poder judicial puso la palanca en punto muerto y no se movió más nada para que pasara el tiempo y algunos pocos estadísticamente despreciables aceleraron y lograron convocar a muchos represores muy connotados jefes de centros clandestinos jefes de torturadores a declaración indagatoria el dictado de esa ley era tan perversa que dentro de los dos meses incluía el mes de feria judicial ya saben que los judiciales tienen un sistema laboral no sé en Chile cómo será pero en el mundo todo siempre es bastante privilegiado respecto al resto de los mortales en la Argentina es así así que en enero creo que no se paga ni la electricidad en tribunales porque no se consume entonces ese mes era un mes era un mes no dos algunos pocos entre ellos algunos jueces los nombro porque es una forma de homenajearlos también de una jurisdicción extraordinariamente promilitar como es la jurisdicción de Bahía Blanca sin embargo ahí los jueces de la Cámara Federal convocaron a declarar a muchos y cuando convocan al jefe de un centro clandestino enorme de la provincia de Córdoba a declarar se produce lo que ustedes habrán escuchado o habrán leído o los interesados habrán o los más jovatos habrán pito por la tele jovatos quiere decir viejo en Argentina una forma coloquial y cariñosa decirlo que fue el alzamiento cara pintada así se llamó porque los militares que se alzaron se pintaban la que camuflaban de Semana Santa del año 1987 ese hecho que fue una jornada una epopeya para los argentinos en el sentido que fue una convocatoria de dos millones de personas en la Plaza de Mayo nuestra plaza central digamos donde está la sede del gobierno la movilización popular al cuartel al campo militar más grande de Argentina que está a unos 20 kilómetros de Buenos Aires 25 cercando y sitiando a los alzados la negociación del presidente que luego volvió a su multitud y a pedirle que se vaya a sus casas la frase conocida la casa está en orden no ha corrido sangre entre los argentinos dos minutos después cumplió con su deseo original que era mandar un proyecto de ley de obediencia de vida este con lo cual cuando la historia cuenta de que aquello había sido una coacción militar por sobre la autoridad civil para arrancarle una norma de impunidad lo que hay que decir para hacer honor a la verdad es que fue un acto de fuerza que por supuesto apareció frente a la opinión pública como una derrota del gobierno pero que vino nada más que a cumplir la voluntad del gobierno de manera que eso fue el principio del fin el principio y el final porque ustedes se imaginan que literalmente las causas quedaron abandonadas en los anaqueles de los juzgados que pocas ganas tenían de llevar adelante estas investigaciones y allí entramos en una profunda desaceleración que se completó con los indultos a los que ya habían estado condenados o a los poquitísimos que habían quedado sometidos a proceso durante después del dictado de estas normas indultando a los procesados una figura audaz para el derecho argentino y para el derecho todo porque la facultad de indultar es la facultad de perdonar a un condenado es un tema debatible entre abogados todo debatible entre abogados hasta la ley de gravedad pero bueno en este caso no los voy a aburrir con este asunto digamos que ahí se terminó entramos en un largo tiempo en un largo tiempo de impunidad una década prácticamente de impunidad Rodolfo vos ayudame a hacer las cuentas y nuevamente Rodolfo hará una evaluación más medular sobre lo que significó y seguramente después todos juntos reflexionaremos sobre eso el sostenimiento de la acción de los organismos de derechos humanos y de algunas organizaciones centrales para mantener las herramientas disponibles para el momento que fuera menester volver a usarlas nos permitió a nosotros trabajar de un modo colaborativo entre los sectores más saludables del poder judicial ya renovado generacionalmente con las organizaciones de derechos humanos y otras víctimas directamente digamos para la reapertura de las causas allí convergieron distintos factores Rodolfo va a hablar de los juicios internacionales yo voy a hablar de las acciones de denuncia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Familias y Organizaciones pidiendo que se establezca un derecho a la verdad aun cuando no hubiera capacidad de condenar esto tiene lo dejo para las preguntas para no robarle tiempo a Rodolfo tiene un par de vetas madres digamos que llevaron a construir una doctrina muy interesante que nos permitió abrir otro invento argentino digamos un caso de activismo judicial y de creatividad que son los juicios por la verdad los juicios por la verdad fueron los juicios por supuesto que no estaban escritos en ningún código procesal de los vigentes en ninguna provincia ni en el sistema federal en el cual se estableció un ritual para tratar de establecer el destino de las personas detenidas desaparecidas por supuesto no tenía capacidad no tenía capacidad sancionatoria fue el cumplimiento de ese acuerdo amistoso entre los demandantes y el estado argentino demandado tenía una cantidad de ítems digamos ese acuerdo de cláusulas la creación de un cuerpo especial de fiscales para ese trabajo eso es lo que me puso a mí a trabajar a pleno en estos asuntos en un tiempo en el que no tenía canas y tenía más pelo hace mucho ya de todo esto y me parece a mí que los victimarios y sus amigos que son muchos subestimaron un fenómeno socio jurídico o socio político o socio jurídico político que tiene mucho más de social y de político que de jurídico que es la puesta en la escena nuevamente de la cuestión de los crímenes de la dictadura y la asignación de un espacio jerarquizado en la en el en la en el dispositivo del poder estatal y con los rituales de la ceremonia judicial de la palabra de la víctima la víctima que había sido ninguneada había sido aislada durante la dictadura que había sido ilusionada y desilusionada durante el retorno democrático encontraba ahora nuevamente un espacio jerarquizado donde los jueces y la sociedad porque se hacían audiencias públicas escuchaba su relato en primera persona y no hay nada más contundente para estos casos que relato en primera persona que vence de un modo contundente cualquier teorización y cualquier conceptualización a la hora de producir un efecto en la interlocución por supuesto que hay que teorizar por supuesto que hay que que hay que poner que la experiencia individual debe ser transformada en otra cosa pero el relato de lo siniestro en primera persona frente a los jueces fue una interpelación de tal magnitud y además nosotros nos dimos la estrategia de que esto suceda de un modo atomizado en la República Argentina que no se diera en las grandes capitales sino en cada lugar donde los hechos se habían cometido tomando el riesgo de que esto sucediera con jueces más conservadores más dependientes del poder local pero a la vez siempre más riesgoso apostar a pleno que apostar a columna perdónenme los que juegan a la ruleta lo sabrán diversificábamos el riesgo pero poníamos la voz allí en esas comunidades que estaban infisionadas y contaminadas y performadas en su subjetividad por el relato masivo y eficiente de la dictadura para interpelar o sentirse interpelados con su vecino con el maestro de la escuela de sus hijos que contaba una cosa horrible que ellos decían que era mentira de acuerdo al relato oficial así llegamos entonces a que por su propio peso y por un arduo trabajo también esos juicios por la verdad necesariamente se transformaran en juicios penales cuando la masa de de relatos era tal el volumen del horror tenía tanto peso que no había nadie con un umbral de moral mínimamente aceptable en el mundo judicial que estuviera dispuesto a negar el acceso a la justicia plena y así se dictó un fallo en el año 2000 Rodolfo 2001 siempre me confundo el fallo Simón en el año 2001 imaginen ustedes Argentina de 2001 tuvo a punto de disolverse como nación yo trabajaba en La Plata en la ciudad de La Plata capital de la provincia de Buenos Aires 60 kilómetros de Buenos Aires no había moneda curso legal yo me tomaba un taxi un remis para ir a trabajar y en el sistema federal teníamos pesos argentinos había cuasimonedas circulando sacaba un billete de pesos argentinos y me miraban como si fuera un millonario porque lo que circulaban eran virtuales bonos que emitían hasta los municipios digamos no tengo que contarles nada que ustedes no conozcan si son personas mínimamente informadas de cómo la pasamos así que también hay ahí una lección para aprender digamos no era el tiempo oportuno para hacerlo ni el tiempo propicio bueno ninguno es el tiempo oportuno ni el tiempo propicio para hacer lo que corresponde o todos lo son cuando hay que hacer lo que corresponde hay que hacerlo por cierto con la astucia que corresponda de acuerdo a nuestro talento pero nunca es el tiempo ideal porque si el tiempo fuera ideal no tendríamos que hacerlo de manera que hay que hacerlo y otro sistema y acá termino Rodolfo te pido disculpas porque te robé un poco de tiempo pero en todo caso hagamos un acuerdo todo y quedarnos un ratito más estoy acostumbrado la próxima vez vas a empezar vos para que yo te flagele les pido disculpas de verdad porque me excedí a todos y a la moderadora me excedí un poco otro tema importante para nosotros fue que el proceso de reapertura a los juicios se valió de desarrollos del derecho interno en Argentina y del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que integraron digamos la currícula de la formación universitaria en la República Argentina básicamente en la Universidad de Buenos Aires después en todas pero en la Universidad de Buenos Aires inmediatamente después del retorno democrático esto es muchos profesores que volvían del exilio profesores radicales quiero decir no eran personas de izquierda eran liberales eran liberales de izquierda eran de izquierda rosa pálido había conservadores decentes que ascribían a la fábula de la de la democracia liberal como igualitarista digamos en fin todos todo este jardín tan heterogéneo produjo que se modernizara rápidamente la currícula de la formación de derecho constitucional la incorporación de la materia de derechos humanos en la en la currícula de la universidad pública y que entre el 84 y el 2001 que se reabrieron las causas hubiera suficiente cantidad de abogados con una formación muy sólida alrededor de estos temas que permitieran el dictado de estas sentencias y de los dictámenes fiscales acompañando la posición de los organismos de derechos humanos con una solidez técnica tal que no pudiera ser rebatido por supuesto con la acción política para apoyarlos como corresponde pero eran sentencias digo yo creo que de las que nos podemos sentir orgullosos en cuanto a que condensaban un un estado del arte jurídico democrático y de defensa de las víctimas notable eso es para lo que sirve en la universidad pública donde puedan acceder este los hijos de los victimarios y también los hijos de las víctimas y cuando digo pública digo gratuita que en Argentina es sinónimo y el y también decir que el ese 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 proceso digamos lo voy a cerrar con la síntesis de un párrafo de la sentencia de un juez que dictó una de estas tantas sentencias que dijo el deber de un juez es arrancar de las garras del opresor al oprimido bueno gracias te doy la palabra Rodolfo y disculpas buenos días a todos bueno tengo que quiero agradecer sobre todo a las autoridades de esta respetable casa de estudios al señor alcalde Daniel Hadwe que hizo una introducción no me queda más que compartir y saludar y desde luego también a nuestro querido amigo y embajador argentino Rafael Bielsa ellos nos han permitido estar aquí con ustedes en estos momentos para compartir esta actividad estamos más que satisfechos con esto Daniel Hadwe en su intervención mencionó las garras del imperio y yo quería partir desde ahí para mencionar muy brevemente porque la historia es larga y no nos vamos a tratar de ser de resumir todo lo posible lo que sucedió en dictadura en la Argentina o lo que sucedió en dictadura en Chile no sucedió de un día para el otro empezó a suceder mucho antes y en la Argentina empezó a suceder en la década de los 50 fines de los 50 con un sometimiento absoluto de la legislación militar debajo de la pata de ese imperio y una decisión absoluta de todo lo que significara la actividad militar de la cuestión civil el Congreso de la Nación Argentina dejó de estar al margen de lo que era la actividad militar y eso le permitió al poder militar a partir de los fines de 50 a llevar a cabo distintas etapas de represión ilegal sostenida además con reglamentos inclusive secretos que fueron conocidos recién en la década en la década donde preveían entre otras cosas la utilización de métodos terroristas y la aplicación de tormentos a las personas que eran a los oponentes políticos de las dictaduras ustedes saben que la argentina de 1930 hasta hace 40 años ha padecido una serie de golpes de estado dirigidos desde luego por la oligarquía pero ejecutada por las fuerzas armadas y la última la que comenzó en 1976 bueno que ha dejado de lado toda cuestión ética y ha violado los derechos humanos más elementales sobre todo con la imposición de un sistema concentracionario que si bien en menor escala ha reproducido los métodos del nazifascismo en la segunda en la segunda guerra Félix mencionó un poco la situación de los organismos porque mientras se cometían esos crímenes que sucedía en las grandes ciudades en Buenos Aires en La Plata en las capitales provinciales sucedía que los familiares sus compañeros y compañeras de los desaparecidos de los secuestrados torturados y exiliados se reunían para ver qué hacer cómo oponerse o cómo denunciar lo que estaba sucediendo porque el sistema judicial estaba completamente cooptado y si no los pocos que no estaban cooptados estaban silenciados de una u otra manera por lo tanto había que denunciar en foros internacionales de qué manera bueno era toda una gimnasia que los familiares utilizaron sobre todo reuniéndose y acá tengo que mencionar la Liga Argentina por los Derechos Humanos el organismo decano de la Argentina nacido en 1937 por la voluntad de distintos partidos políticos pero con una presencia fundamental del Partido Comunista que a lo largo de estas décadas a partir de 1937 además de ser solidaria con la República Española y con los procesos de descolonización que se estaban dando en distintas partes del mundo denunciaba fuertemente la presencia militar en la vida social y civil argentina que cada día era mayor y que entre otras cuestiones sometían a tormentos de manera regular y permanente a todos aquellos que osaran cuestionar las bases políticas y económicas del Estado imperante en la Argentina y las comisarías eran centros de tortura y esto lo han denunciado incluso hasta escritores argentinos en distintas obras quiero decir entonces la Liga ha tenido un protagonismo esencial no solo por haber sido el decano de los organismos de derechos humanos sino porque en su seno se reprodujeron otros organismos las Madres de Plaza de Mayo nacieron ahí el Pañuelo Blanco nació en la Liga las Abuelas de Plaza de Mayo el Centro de Estudios Legales y Sociales hoy uno de los organismos reconocidos a nivel internacional cuyo fundador Emilio Mignone buscaba a su hija Mónica Candelaria actualmente que sigue desaparecida bueno los familiares de desaparecidos todos todo ese ese conjunto de organizaciones de derechos humanos que tuvo el gran compromiso y la inmensa sabiduría de unirse a aquella sociedad civil políticamente activa los organismos de derechos humanos en la Argentina lo que tuvieron y lo que hicieron exitoso este proceso es que se hicieron carne en la lucha gremial en la lucha sindical con las organizaciones sociales religiosas y obviamente con partidos políticos cercanos y no solo hicieron de su propio objetivo que era la lucha contra la impunidad una lucha de toda la sociedad argentina o de esa sociedad políticamente activa que no es menor porque en la Argentina afortunadamente y a pesar de su propia burocracia sindical el sindicalismo es fuerte lo sigue siendo a pesar de todo a pesar de los embates que ha tenido y eso no ha sido ha sido un elemento esencial porque además los organismos se hicieron ellos mismos carne de los conflictos de esos mismos sectores entonces no había lugar no había lucha sindical donde el pañuelo blanco estuviera ausente el pañuelo blanco estuvo presente en todas las luchas del pueblo argentino en las rutas en las fábricas en los centros de estudiantes en las organizaciones sociales en los piquetes en las organizaciones de trabajadores desempleados los organismos de derechos humanos entonces hicieron unida y vuelta y al día de hoy creo yo y estoy convencido que han sido son el sector más reconocido no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y eso ha generado afortunadamente una un contagio en las instituciones un contagio en las asociaciones profesionales además que han sido absolutamente solidarias en el caso de mis organizaciones de abogados que se han puesto al hombro también la lucha contra la impunidad y han puesto de manera absolutamente desinteresada todo su su potencial para traducir en los tribunales y en los escritos judiciales lo que pasaba en las calles con los organismos de derechos humanos y así fue que sucedió la denuncia que mencionó Félix Crouse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así fue que sucedieron los juicios por la verdad durante la década del 90 que los organismos sabían vamos a por juicios por la verdad sabiendo que no vamos a poder condenar a los responsables pero vamos a conocer la verdad y que esto en algún momento inevitablemente va a servir para perseguir penalmente lo que finalmente sucedió 1996 se produce una marcha una de las marchas más importantes en la historia política y social argentina 24 de marzo 20 años de la dictadura del comienzo de la dictadura una marcha multitudinaria cientos de miles de personas en las grandes ciudades argentinas sobre todo en Buenos Aires donde vive lamentablemente vive Dios atiende Dios los argentinos lo saben lo sabemos es así lamentablemente no nos gusta pero es así esa manifestación ha tenido una repercusión internacional fundamental y ha hecho que un señor fiscal de Madrid español el señor Carlos Castrezana miembro de la unidad de la unión progresista de fiscales de Madrid conmocionado por lo que veía en esa manifestación donde cientos de miles de personas reclamaban por justicia por los crímenes cometidos contra decenas de miles de personas en los campos de tortura y exterminio decidió presentar una denuncia ante la audiencia nacional por los crímenes cometidos y esto es importante por los crímenes cometidos por la dictadura argentina y también por la dictadura chilena es el caso que nos une a nosotros en la lucha contra la impunidad año 1996 marzo en ese ese caso que tomó y llevó adelante el juez Baltasar Garzón sirvió vaya que sirvió sirvió a nosotros nos sirvió primero para difundir de manera internacional lo que había sucedido nos sirvió también para unar fuerzas con otros compañeros y compañeras de otros países sobre todo de Chile desde luego yo entiendo lo que dice Daniel nos falta sí nos ha faltado más unión es cierto pero la hemos tenido y nos ha servido a nosotros para hacer innumerables viajes a Madrid llevando sobrevivientes familiares organizaciones sindicales estudiantiles sociales que fueron a denunciar ante el juez español por sus propios desaparecidos eso nos generó a nosotros un un cúmulo de testimonios y de prueba en Madrid que al día de hoy seguimos agradeciendo y esto gracias también a los organismos de derechos humanos que han puesto y a las asociaciones profesionales como por ejemplo la asociación de abogados de Buenos Aires que puso todo su empeño a través de su comisión de derechos humanos para trabajar en esto que era traducir al ámbito judicial lo que pasaba en la calle y llevar la palabra de los sobrevivientes sobre todo que son los grandes testigos de estos episodios al juicio de España que se inició en España le podemos agregar otros porque hubo familiares que por su origen presentaron casos en Francia como es el caso de las monjas francesas que fueron desaparecidas a manos de los marinos de la Armada Argentina y estuvieron alojadas en la Escuela de Mecánica de la Armada arrojadas al mar junto con otros militantes de derechos humanos cuyos cuerpos algunos de ellos fueron llegaron a las playas a las costas argentinas y en 2004 varios de ellos fueron reconocidos por el equipo argentino de antropología forense hoy afortunadamente sus restos están en la Iglesia de Santa Cruz de donde fueron secuestradas ese mes de diciembre fatídico de 1977 el caso de Italia donde varios entre otras Estela Barnes de Carlotto la presidenta de Plaza de Mayo denunció su caso ante Italia pero fueron casos aislados el más importante fue el caso español y yo agrego otro que tuvo su implicancia importantísima que fueron los casos alemanes yo de hecho fui abogado de los familiares de origen alemán y nos hemos presentado junto con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y con un conglomerado de organizaciones políticas profesionales religiosas alemanas que se reunió bajo la nómina coalición contra la impunidad en la Argentina que nos ayudaron muchísimo para llevar los casos y traducirlos al alemán que eso fue todo un tema y presentarlos ante los tribunales de Nuremberg que eso generó distintos pedidos de colaboración que surgían fundamentalmente de Nuremberg y también de Madrid a las autoridades argentinas ya que ustedes no van a juzgar a esos delincuentes nosotros lo queremos hacer la respuesta de los sucesivos gobiernos argentinos de Carlos Menem de Fernando de la Rúa y de Eduardo Dualde siempre fueron las mismas no va a haber ningún tipo de colaboración con ustedes porque aquí no se va a juzgar y ustedes no van a juzgar a nadie bueno eso fue lamentablemente la actitud que tuvieron la respuesta del gobierno alemán en su momento era el primer ministro era Schroeder Schroeder que estuvo en Buenos Aires justamente reunido con los familiares de origen alemán llevó adelante diciendo lo siguiente si ustedes el gobierno argentino no nos va a apoyar en estos pedidos de colaboración queremos escuchar a las víctimas a los sobrevivientes de los campos de concentración vamos a hacerlo nosotros en nuestra propia embajada en Buenos Aires y fue lo que sucedió fue un caso maravilloso donde desde 2001 hasta 2002 se recibieron decenas y decenas de testimonios ante el cónsul alemán en Buenos Aires con todo lo que significaba la traducción alemán y demás pero por ahí pasaron por primera vez muchos secuestrados o sobrevivientes desde luego fueron torturados sobrevivientes de la dictadura que por primera vez daban sus testimonios en Buenos Aires pero en una sede diplomática en la embajada alemana y para nosotros eso ha sido un gol de media cancha en términos futboleros ya que estamos si me permiten esos episodios esos juicios iniciados en Europa también han sido un motor riquísimo no solo porque nos ha permitido acumular prueba y difundir sino que también nos ha permitido a ir derribando poco a poco ese muro de impunidad que existía en la Argentina entonces en algún momento cuando el gobierno y el Congreso de la Nación en Argentina se daban cuenta que esta situación era cada día más delicada y que no paraban de los pedidos de detención por parte de la justicia española los pedidos de colaboración por parte de la justicia alemana empezaron a preguntar qué hacemos con esto vino el 20 de diciembre del 2001 decenas de muertos en las ciudades de la Argentina una represión feroz y un presidente mediocre que se fue con ese tendal de muertos y heridos y dejándonos un desastre de país vino Dualde y después de Dualde en 2003 llega Néstor Kirchner que por elecciones gana la verdad que salió segundo en la primera vuelta y porque se bajó el que había salido primero con 23 puntos que era Carlos Menem quedó él designado como presidente de la Nación y tomó adelante ni más ni menos que el reclamo que se venía cayendo de Maduro de los organismos de derechos humanos y de una inmensa cantidad de la población argentina que los acompañaban al reclamo justicia demos vuelta a esas leyes de impunidad esas leyes de obediencia de herida de punto final demos vuelta a los indultos y juzguémoslos de una buena vez el 26 de agosto después de un año y medio de que una sola diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh a quien hay que mencionar la hija del gran periodista y militante Rodolfo Walsh desaparecido muerto por los esbirros de la ESMA Patricia Walsh fue la primera en enero de 2002 que presentó un proyecto para declarar la nulidad de esas leyes se sentaba sola en el congreso la primera vez la segunda vez eran dos la tercera y así ella se sentaba y pedía que se pusiera en orden el día ella sola se quedó hasta que el 26 de agosto del 2003 y ya por una decisión tomada por quien en ese momento era presidente de la nación Néstor Kirchner ese proyecto se hizo realidad el poder el partido justicialista lo acompañó políticamente y salió la sanción de esa ley que nos permitió a nosotros dar vuelta una página oprobiosa de nuestra historia que fue la impunidad de esos de los crímenes de los peores crímenes cometidos en la Argentina nosotros en esa madrugada porque fue la madrugada en la sanción estaba llena la plaza frente al congreso abrazándonos cuando escuchamos que salía la sanción finalmente salió la sanción de la ley nos abrazamos y decíamos si nosotros logramos tener durante seis meses un año estos juicios reabiertos una batalla ganada pasaron 20 años y estos juicios siguen en pie con obstáculos con grandes límites complicaciones complicidades pero los juicios están y se siguen condenando al día de hoy y hoy se sigue conociendo el paradero por ejemplo de chicos nacidos en cautiverio como es el caso del nieto 133 que hemos conocido el viernes pasado hijo de militantes políticos cuya madre Cristina Navajas lamentablemente está desaparecida pero por lo menos vive su papá viven sus hermanos nietos 133 y seguimos buscando otros en estos días últimos días se han conocido otros centros clandestinos de detención en la misma ciudad de Buenos Aires a pocas cuadras de mi casa debo decir lo tengo este nuevo centro que no es un nuevo centro es un centro clandestino que acabamos de conocer a escasas 10 cuadras entre la cancha de San Lorenzo y la cancha de Huracán cuadros de fútbol barrios bien proletarios ahí había también otro centro clandestino y se seguirían descubriendo entonces quiero decir hemos llegado a una etapa en la cual con orgullo lo tengo que decir y más allá de esas limitaciones que mencioné es un proceso que sigue va a seguir porque hay una sociedad viva que se hizo carne de eso y lo que hemos logrado ante tanto negacionismo que hay en Chile en la Argentina a nivel mundial lamentablemente y que va creciendo de la mano de una ultraderecha que la padecemos los pueblos ese negacionismo no va a tener cabida porque le vamos a dar a dar combate día tras día hora tras hora es en lo que se nos viene a nosotros como organización como sociedad civil como profesionales como dirigentes políticos y políticas es lo que se nos viene y tenemos que estar preparados para ello yo voy a dejar acá porque Crows como siempre habla más que yo así que quiero que sea así cualquier cosa lo seguimos en las preguntas muchas gracias muchas gracias Félix y Rodolfo vamos a darle espacio a a las personas que nos acompañan para que realicen alguna consulta donde alguno de nuestros expositores pueda profundizar alguno de los temas que abordaron en su en su exposición no sé si hay alguna pregunta por lo pronto yo quisiera destacar lo que ustedes mencionaron respecto al rol de la universidad pública y cómo fijar un estándar en el currículum universitario permitió contar con una cantidad de colegas al servicio de las causas de derechos humanos para contribuir en esta búsqueda o en esta defensa de que no exista impunidad y eso no ocurre en Chile es una diferencia importante que tenemos no es un estándar obligatorio un mínimo de las universidades públicas que que su currículum haya sido modificado a partir de la experiencia dolorosa y cruel también que hemos vivido como como país como comunidad me parece también muy importante destacar lo que ambos plantean y que es el rol de las organizaciones y el rol de la de que la búsqueda de verdad de justicia sea transversal a otras luchas por ejemplo a la lucha de los sindicatos y que haya estado cruzada permanentemente por la búsqueda de de esta reparación necesaria para para el futuro de toda comunidad eso tampoco ha ocurrido tan nítido tan transparente en el país y me parece que lo podemos rescatar como una experiencia para quienes estamos asistimos a este espacio y divulgarlo también darlo a conocer con quienes compartimos porque nos permite ir creciendo ir avanzando a partir de experiencias de de países hermanos como como lo es la República de Argentina mientras he comentado esto no sé si hay alguna pregunta que quieran realizarle a nuestros invitados a nuestros expositores alguna o también no sólo una pregunta sino que quizás compartir alguna alguna impresión alguna reflexión de de la experiencia argentina o de lo que estamos viviendo nosotros hoy día como como país un momento en el que estamos conmemorando 50 años de la dictadura civil militar ahí el embajador Rafael ha tomado el micrófono para cualquiera de los tres ustedes dirían que en Argentina la conciencia sobre la importancia del respeto de los derechos humanos es una política transversal ustedes dirían que todos estos años de lucha que también han explicado forman una superficie más o menos homogénea que cruza los partidos o ustedes creen que hay todavía negacionismos pero no como fenómeno aislado sino como una fuerza más o menos equilibrada pero en contra yo creo que en general los partidos políticos se han hecho carne del compromiso hay desde luego que hay cuestiones aisladas pero si vemos las últimas declaraciones de quien es hoy el líder de la ultraderecha en la Argentina que según las proyecciones las encuestas tendría un 14 15% de intención de voto ese tipo tuvo que salir a decir que los militares condenados tenían que seguir condenados y que no pensaba firmar absolutamente nada para que serían libertad quiero decir que más allá de que piense en otra cosa en la Argentina no se puede decir otra cosa porque sabe que no se puede llevar a cabo y esto sucedió también durante el gobierno de Mauricio Macri que tenía algunos integrantes en sus filas claramente negacionistas y que los negacionismos venían desde distintos lugares cuestionando las cifras de los desaparecidos u otras cosas y que quizás tuvo como la frutilla del postre ese un fallo de la Corte Suprema que creo que fue en 2017 donde ponía era el fallo del bendito dos por uno se imputaba un día efectivo de cárcel por dos con lo cual buena parte del elenco de condenados hubiera quedado en libertad la respuesta a eso fue tan masiva tan masiva en las calles argentinas tan masiva que no hubo integrante del Congreso de la Nación que dijera que no a un proyecto de ley para revertir la situación en su totalidad del Congreso hasta la facción más de derecha votó positivamente por dar vuelta esa legislación y estos son yo me acuerdo con un amigo con un amigo tuyo Rafael Horacio Berbisky en medio de la Plaza de Mayo que nos decíamos la verdad que la Corte Suprema nos hizo un gran favor porque la sociedad argentina venía como de alguna manera desmovilizada desmovilizada y en eso explotó ante esta novedad judicial política que en los primeros minutos fue avalada por el macrismo y luego el macrismo tuvo que meter violín en bolsa para decir todo lo contrario con obviamente la fuerte presencia y protagonismo de los organismos de derechos humanos seguidos por muchos bueno lo que dije antes los sindicatos las organizaciones estudiantiles así que pero bueno yo creo que no hay que bajar los brazos que hay que seguir que el debate y el negacionismo siempre estuvieron lo tienen lo han tenido siempre los alemanes entre otros porque no lo vamos a tener nosotros en América Latina es un debate en todo caso que tiene que darse en el escenario político y lo vamos a seguir dando sabemos que tenemos que dar esa lucha pero me parece que hay un consenso transversal que además se traduce en lo que pasa en los medios de comunicación si nosotros Rafael pensamos en lo que se decía en los medios de comunicación en la Argentina los primeros años después de la dictadura que reivindicaban lisa y llanamente lo que había hecho la dictadura y que hoy no solo no lo reivindican sino que hablan de dictadura hablan de crímenes de lesa humanidad esos mismos diarios que fueron cómplices hoy tienen otro otro discurso y no digo que piensen eso pero digo tienen que tener otro discurso la sociedad la sociedad argentina no está dispuesta creo yo espero no equivocarme a retroceder en este campo afortunadamente y me parece además que en el sistema judicial eso se ve los jueces los fiscales no hay corte en la en la república argentina que diga lo contrario no hay corte que diga que acá no se cometieron acá y allá crímenes de lesa humanidad son crímenes de lesa humanidad y punto final eso es así yo quería agregar un par de cositas que es hablamos mucho de las de las madres de las abuelas pero en el año 95 en plena impunidad se crea un organismo de derechos humanos que para nosotros fue vital que es hijos la organización hijos hijos h punto y punto porque es hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio el el leitmotiv el gran objetivo de esa organización que eran los hijos de los desaparecidos de los muertos de los torturados de los exiliados de los exonerados hijos e hijas si no hay justicia va a haber escrache el escrache en las calles es vamos por fulanito entonces el fulanito vivía en determinado barrio llenaban el barrio de pintadas grafitis acá vive un torturador estuvo en tal lugar en tal año las fotos del torturador del violador y obviamente grandes manifestaciones todas ellas acompañadas por manifestaciones culturales con lo cual también hay que decir que a la actividad de la lucha política a la lucha en la calle se le agregó la lucha artística callejera a través del grupo de arte callejero el GAC que hoy sus obras están en distintos lados del país y se ha multiplicado de una manera maravillosa y se ha difundido incluso a nivel internacional todo lo que han hecho los las integrantes de la organización hijos que han sido para no solo esa lucha en la calle sino también como una especie de bueno vamos a continuar el trabajo de nuestras abuelas lo vamos a seguir nosotros porque hoy nos estamos quedando sin mamás sin madres de Plaza de Mayo y sin abuelas ya nos van quedando poquitas pero están estos pibes que hoy son casi cincuentones algunos tienen más pero están ahí y eso también es importante el recambio generacional para seguir y ya no sé si lo puedo decir Feli pero hay una organización nietes que la hija de Crow se integra así que bueno todo eso es bienvenido y por otro lado mencionar el caso de la causa de la operación Cóndor porque cuando en la Argentina había impunidad en 1998 hubo dos abogados que eran del Partido Comunista que ya fallecieron lamentablemente dos grandes compañeros Alberto Pedroncini que se les ocurrió presentar ya que hay leyes de impunidad aquí en la Argentina vamos a hacer dos cosas a presentar dos denuncias una por un plan sistemático de apropiación de chicos nacidos en cautiverio con lo cual presentaron las abuelas de Plaza de Mayo como creyentes y el otro por la operación Cóndor entonces vamos a presentar a familiares de cada uno de los países afectados el familiar de Chile era no me acuerdo ahora pero la desaparecida era una militante del Partido Comunista Cristina Carreño Araya que fue secuestrada por miembros de la DINA en la Argentina y pasó por distintos centros clandestinos de la dictadura ellos estos dos abogados han hecho escuela y nos han dejado esas dos inmensas causas con las que en las que ya hubo sentencias hubo juicios orales y hubo personas condenadas en la causa por la operación Cóndor se le pidió la extradición a Pinochet se le pidió la extradición a Manuel Contreras el jefe de la DINA y otros oficiales uruguayos sobre todo algunos que fueron condenados también en la en la República Argentina lamentablemente no hemos tenido la colaboración de las autoridades chilenas pero hemos avanzado con unos con pedidos con pedidos de extradición para los responsables de este hermano país muchas gracias Rodolfo Félix ¿tú querés agregar algo? como verás tenía anotado acá hacer la mención de hijos porque para nosotros una fue una omisión digamos injusta y peligrosa porque la organización hijos es una organización tan potente que logró que tanto Jansson como yo nos casemos con dos integrantes de esa organización de modo que como ustedes notarán esto no es solamente digamos un deber de rigor histórico sino de sobrevivencia personal espero que este video del video de esta actividad no llegue a manos de mi hija porque se va a agrandar mucho y ya tiene suficiente el adolescente con lo que tiene como para es muy cierto lo que dice Rodolfo porque hijos además le vino a recordar a la sociedad Alba no rinde y un represor muy connotado dijo nosotros nos equivocamos porque nos olvidamos que las víctimas no lo llamaban así por supuesto tenían familia y no solo tenían familia cuando cometieron los crímenes sino que la familia inexorablemente no se extinguen digamos así que la pesadilla de los de los criminales es nuestra condición humana nuestra condición de ser sucedidos y de ser precedidos que de algún modo es también una parte de nuestra condición gregaria nuestra condición gregaria vertical ¿no? este el este este dato es importante nosotros tenemos en la Argentina esto es un dato redondeado digamos en este momento algo así como 1600 personas condenadas de ahí unos 75 juicios en trámite digamos llevamos estadísticas en el Ministerio Público estamos en una curva descendente por una cuestión de que bueno por el trabajo ya hecho por la edad de los represores muchos mueren este y y también por la edad de muchas víctimas lo que hijos vino a traer fue la la reocupación primero recordar esto ¿no? recordar de que esos niñitos que antes te apropiaste los vamos a buscar pero de los que no te apropiaste te van a buscar a vos este y esa canción en Argentina que es como los nazis le va a pasar a donde vayan los iremos a buscar se se materializó en la ocupación del espacio público digo las abuelas un dato de los organismos de derechos humanos fue su enorme creatividad en la en la militancia las abuelas establecieron un abanico de formas de comunicación bajo la consigna estratégica de que no alcanza que nosotros los busquemos porque habrá un momento de la vida donde los nietos nos buscarán a nosotras que es lo que sucede digamos porque obviamente por entonces no eran mujeres tan mayores pero ya han muerto muchas de hecho la abuela una gran militante fundadora de abuelas la abuela de este joven que acaba de recuperar su identidad falleció hace unos pocos años y hay una foto que bueno yo difundí estos días pero hay una foto con Mary Claire una científica norteamericana que fue la que le provee la información de la existencia del método digamos de cotejo de ADN por entonces mucho más limitado que los modos de búsqueda de hoy para construir nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos que es un organismo público estatal integrado por organizaciones también en el marco del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva nosotros en ese sentido cuando las leyes de impunidad impedían llevar adelante los juicios que fueron un juicio bajo las reglas no con reglas de excepción sino con reglas regulares y con jueces regulares lo que fue una dificultad pero que también le concede una autoridad a esas sentencias mucho más potente que los tribunales especiales o los tribunales ad hoc digamos aún en los momentos de impunidad hubo un continuum una continuidad de estas políticas de localización de restos con el equipo argentino de antropología forense que era una organización no gubernamental lo sigue siendo pero ahora con un importante subsidio estatal Abuelas de Plaza de Mayo que ustedes saben es una organización de la sociedad civil y con el Banco Nacional de Datos Genéticos que siempre fue un organismo público que nació como una parte del servicio de inmunología de un hospital público de los 33 hospitales públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires y de ser una parte de un servicio de un hospital público se transformó en una institución especializada en la identificación no solo ahora de personas nacidas en cautiverio o apropiadas durante la dictadura sino de cualquier persona que busque su identidad por robo de niños por sustitución de identidad por venta de niños en fin eso esto es un es un dato que me parece que es interesante digamos por ejemplo fútbol por la identidad que llevó adelante a Ola de Plaza de Mayo fue una iniciativa destinada a llegar a un público respecto al cual se piensa probablemente acertadamente y probablemente prejuiciosamente que no tiene una información suficiente o una sensibilidad afinada sobre estos asuntos bueno digamos que a lo mejor hay algo de verdad en eso lo que sí es seguro que la llegada es masiva y siempre había en algún club de fútbol alguien un jugador un poco más sensible un dirigente un poco más sensible un jugador de fútbol que era hijo de desaparecido y en ese mundo digamos de tan gregario como es el mundo del fútbol y donde los liderazgos deportivos se traducen en liderazgos de todo tipo cuando algún jugador de fútbol reconocido algún dirigente convocaba a los a sus compañeros básicamente y salían a la cancha con si naciste un cartel enorme que decía si naciste de tan año puede ser hijo desaparecido acerca de las abuelas cosa que se sigue haciendo sistemáticamente y sucede en un clásico de fútbol y lo ven millones de argentinos y ahora lo ven en el mundo ese momento que dura 5 segundos tiene una potencia de irradiación extraordinaria o las topografías o las topografías para la memoria que es un proyecto que existe en la Argentina en un en un organismo de multiorganismo que se llama Memoria Abierta que es el registro de casos solo registra 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 por si la gente muere o hay que conservar algún dato que después se pierda porque los seres humanos tendemos a olvidarnos las cosas en fin las topografías por la memoria es un colectivo de ceramistas de personas que trabajan con mosaiquistas y también arquitectos que algunos de ellos hacen el relevamiento de la de la estructura de los centros clandestinos para para entender cuáles eran tener los mapas tener las plantas pero también reconocer los materiales porque algunos han sido derruidos han sido derrumbados con la idea de borrar las huellas y conocer digamos qué tipo de cerámicos se fabricaban en una época cuando un sobreviviente describía el piso saber exactamente cuáles eran las fábricas que que fabricaban aquellas aquellas baldosas para para identificar si podía hacer o no lo que se describía quiero decir bueno una colaboración social de profesionales de las de las más diversas ramas que de una mirada conservadora de lo que se puede hacer a lo mejor no tendrían nada que ver con nuestro trabajo y es determinante este análisis fotográficos por ejemplo para para entender lugares de enterramiento o la georradialización para para hacer relevamiento del suelo con la participación de los geólogos y de lo de las topografías por la memoria es muy impactante ustedes si han visitado buenos aires seguramente alguna vez se han cruzado en alguna esquina cualquiera con unas enormes baldosas salpicadas de colores que llaman la atención con pequeños al estilo Gaudí digamos me acuerdo cómo se llama la técnica de Gaudí pero como si fueran son sobre fondo negro tienen el nombre de la persona o las personas secuestradas en ese lugar una esquina una calle la puerta de una escuela con todos los alumnos secuestrados en la escuela una de las escuelas donde concurre mi hija tiene 23 alumnos desaparecidos de esa escuela y allí hay varias baldosas o sea los jóvenes todos los días ingresan es muy impactante entonces les cuento una anécdota cuando mi hija ingresó hace dos años al secundario todos los padres bueno la situación entre emocionante y temerosa de nuestros hijos pasando de una etapa en plena pandemia además bueno saliendo de la pandemia éramos más padres que alumnos ahí en la puerta de una escuela muy grande una escuela de la Universidad de Buenos Aires y yo estaba parado arriba de una de las baldosas digamos hay como un acuerdo social de no pisar esas baldosas pero bueno estábamos todos apiñados en la puerta estaban ingresando y se acercó un muchacho de cuarto año muy educadamente y dijo señor por favor no se pare acá yo miré para abajo y alguna de las personas desaparecidas habían sido caso en lo que yo trabajé con lo cual me sentí muy mal y a su vez muy emocionado porque este conmigo había sido un error de un voluntario pero lo otro le daba una una continuidad y un sentido a esta tarea que es inconmensurable en el sentido estricto de esta palabra nadie puede medir cuál es nuestro aporte nadie puede creer que nuestro aporte no es necesario para que un día tengamos fuego la brasa tiene que seguir encendida aunque parezca que está apagada pero parece que prenderla primero nuestra experiencia nosotros no tenemos ninguna condición los argentinos no tenemos ninguna condición diferente al resto de la humanidad para haber logrado esto que logramos con mucho trabajo y todavía con mucha cosa pendiente creo que las claves las definió de modo inmejorable Rodolfo las claves son la organización cuando Daniel al principio hizo la descripción digamos de nuestra unicidad con con la naturaleza para definirlo como sujeto también nuestra unicidad con el prójimo nos define como sujeto no hay dicho que pueda con menos capacidad de sobrevivencia en solitario con el ser humano digamos de modo que cuando se habla de individuo solamente hay un concepto de individuo que se puede pensar que es el individuo colectivo el otro no solamente es un individuo débil es un individuo falso es un concepto falso no solo es un concepto interesado y un concepto que nos debilita como sujetos somos sujetos colectivos o no somos de modo que nuestra nuestra única virtud es haber sabido defender aún retrocediendo nuestra organización nuestra 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 condición gregaria nuestra condición de de seres organizados alrededor de algunos objetivos nada más yo creo que ahí ahí finca la clave de que nuestra derrota no de nuestra victoria de que nuestra derrota no haya sido definitiva nada más muchas gracias Félix bueno creo que interpreta plenamente a Rodolfo y a mí también esta última reflexión que compartes con nosotras y con nosotros respecto a que no somos realmente no estamos realmente solos sino que existimos en comunidad de manera colectiva y que nos necesitamos cotidianamente para existir para vivir y creo que eso es muy importante que lo llevemos a la práctica no solo en una lucha tan importante como la de la reparación de la verdad de la justicia sino que también en el caso de nuestro país al espacio político que hoy día nos presenta un escenario muy adverso muy cuesta arriba sin ir más lejos justamente en Recoleta estamos viviendo un ataque permanente constante por querer hacer una gestión distinta desde la municipalidad para cambiar la calidad de vida de las vecinas y vecinos entonces creo que esa reflexión de mantenernos juntos y conscientes de que no existimos solos y solas es tan pertinente en este momento embajador muchas gracias por quedarse hasta este momento con nosotras y con nosotros acompañarnos y compartir este espacio de reflexión tan necesario quiero pedir nuevamente un aplauso para Rodolfo y para Félix Pablo por ser luchadores incansables por la justicia muchas gracias y claro vamos a pedir también un aplauso para Erika que ha moderado este foro que nos ha acompañado y que ha sido el necesario nexo para las interesantes participaciones de Félix y Rodolfo que agradecemos nuevamente y naturalmente agradecemos también al señor embajador que ha hecho posible esta posibilidad de compartir con ustedes muchas gracias a la embajada de la república argentina muchas gracias al pueblo argentino también por las lecciones que hemos escuchado de parte de ustedes y que como decía Erika en Chile tenemos todavía mucho que avanzar en esta lucha permanente que parece a veces olvidada por los derechos humanos de hecho lo que parecía impensable hasta hace algunos años hoy día estamos tal vez viviendo un proceso en que una constitución nueva es peor que la que tenemos fue raro creerlo pero los hechos nos están llevando nuevamente a eso y eso es entre otras cosas porque no hemos sabido organizarnos y ahí hay una autocrítica verdad que hacernos profundamente muchas gracias por sus palabras y por su testimonio les recuerdo que este foro internacional ha sido organizado por la universidad abierta de Recoleta precisamente una universidad popular y cuyos programas son completamente gratuitos con el apoyo naturalmente de la embajada de Argentina en Chile el observatorio de derechos humanos y la corporación cultural de Recoleta agradecemos a las trabajadores las trabajadoras y trabajadores de este centro cultural y de la universidad que han hecho posible que grabemos íntegramente este foro este seminario y podamos entonces próximamente subirlo a las plataformas de la universidad abierta donde todos ustedes podrán revisitarlo si así lo desean o contactarse con sus amigos amigas compañeras compañeros para que les sugieran conocer estos testimonios que sin duda son muy relevantes y los invitamos a mantenerse en contacto con la universidad abierta de Recoleta a través de nuestro www.uar.cl donde está toda la información de lo que vamos a hacer durante estos meses conmemorando los 50 años del golpe de estado y también lo que estamos haciendo sistemáticamente a través de la apertura de postulaciones y de inscripciones en cursos presenciales y no presenciales muchas gracias a todas y a todos por estar presentes y nos encontramos próximamente un abrazo aplausos 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 y no presenciales